¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estamos? Estamos una vez más en el canal de Delta Gaming Esp Pero esta vez con un invitado, JohnNikito69Oficial O para otros TortugaPocha Que probablemente me conozcáis algunos por mi canal Que os lo dejaré ahí en la descripción o en una notación Pero fuera parte del spam Lo que os quería decir es que Básicamente este canal va a ser para novedades que ocurren en el clan Nuevas incorporaciones y demás Que las comentaré yo, daré mi opinión y demás Junto con diferentes directivos Que participan en los vídeos Y me agradezco eso de hacer vídeos Que espero que os gusten todos Puede que haya algún montaje, alguna entrevista Algunas screens, ODCs y demás Estarán aquí todas A ver si puedo conseguir hacer algún streaming vía Twitch Y ya os lo dejaré en algún vídeo, os informaré de ello Y eso hoy me encargaré de decir todas las incorporaciones y demás Y si por cierto tenéis alguna duda Y queréis contactar con nosotros O queréis formar parte de esta gran familia Pues lo que podéis decir es O hacer Es meteros en Skype Agregarnos Que os dejaré los contactos De dudas abajo Que serán los de mis compañeros Segu, Barío, Mios O el de Blaster Que serán así los que llevamos básicamente El clan O el club, perdón Y allí podéis contactar con ellos Preguntarles cualquier duda Si es por comentario en el vídeo Ya os lo resolveré yo Perdón, os lo resolveré Y así es como va a ir todo a partir de ahora Este canal intentaré que Que esté más activo que de lo que he estado O sea que lleve por lo menos dos o tres vídeos semanales O si se puede todos los días Que no os prometo nada Y así podréis estar más entretenidos en el canal No solo viendo cosas en Twitter Perdón Y eso Y será por ejemplo Probablemente próximamente o mañana Si no tendremos un vídeo nuevo De lo que esperamos para este 2013 De las nuevas incorporaciones que había en 2012 Y de futuros eventos a los que vayamos Que estará todo ello con una entrevista con Darío Que se la haré yo Más Pues a ver si hay algún editor de Algún jefe X del club Que por cierto Si alguno queréis ser jefe X Oficial del equipo Lo que podéis hacer es abajo en la descripción Agregarles como os he dicho antes Y les agregáis para Pues para eso Para uniros a la familia Y así pues estaréis al tanto de todo Y sabréis Sabréis si quieren estar con vosotros O contar con vosotros en este equipo Y por cierto Que tendréis un gran trabajo la verdad Porque no sabréis fondos para vídeos O cosas así Y eso Yo tampoco tenía mucho preparado para esto Ya lo siento a todos los que esperabais aquí Un comentario espectacular Pero no tenía nada preparado Lo estoy haciendo a toda prisa Para tener un vídeo para hoy Para que podréis escucharme seriamente Y eso Ya sabéis Os vuelvo a repetir Este canal será para las novedades Que ocurran en el equipo Todo lo que no se oiga en Twitter Se oirá aquí A través de mí Lógicamente Será el portavoz de YouTube del clan O del club Perdón De todas las novedades Incorporaciones O de C O de los que vayamos Y podréis vernos allí Sorteos y demás Que por cierto Ya haré un unboxing de la camiseta Que supongo que tendré Espero Darío Si no hay que pagar Pues pago No pasa nada Y eso Eso no viene el conto Pero bueno Y bueno Creo que este ya se va acabando Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Favoritos Y suscribiros si no lo estáis Y ven Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!